Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Oh, viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu sangre mi viejo. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo. Lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos. De ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas. Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio. Te abrigo bacalando dentro de mi alma mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón. Consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca, me animo a tu consejo sabio. Hoy día abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Y te digo mi querido, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi amor. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Y cuando él crezca él vea en mí, un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno lleno de amor. Que él aprende de lo que ve. Que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí, diciendo papi es el mejor. Pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, tú quieres ser como yo Quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle que puedo entender Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como tú Yeah